¿Qué es el colágeno con magnesio? Y sus alrededores, tendones, ligamentos, pero ¿por qué tiene tanto interés? Mirad, el colágeno constituye el 38%, es decir, casi el 40% de la proteína del cuerpo humano. Y aparte de que tenemos colágeno en encías, en paredes, vasos, sanguíneos, del tubo digestivo, fijaros bien, huesos, cartílagos, tendones y ligamentos son colágeno. En los ligamentos además hay una proteína que se llama elastina, que la elastina está formada por colágeno y desmosina, pero la desmosina tiene los mismos aminoácidos que el colágeno. Entonces, el colágeno, además tiene otra particularidad, que el 30% del colágeno es glicina, el 20% prolina, el 10% lisina, es decir, el 60% del colágeno está formado solo por tres aminoácidos. Y en cambio, en el resto de las proteínas, normalmente las proteínas están formadas por los 20 aminoácidos más o menos repartidos, en mayor o menor proporción, pero no hay esta diferenciación tan grande entre el colágeno, que el 60% son solo tres aminoácidos, y el resto de las proteínas. Entonces, fijaros bien, queremos fabricar colágeno, o sea, nos interesa tener en buen estado tendones, ligamentos, huesos, cartílagos, es decir, las articulaciones. Es ideal tomar colágeno, es ideal tomar colágeno, porque nos da exactamente aquellos aminoácidos que el cuerpo necesita para formar ese colágeno. ¿Por qué le hemos puesto magnesio? Porque para que nuestro cuerpo fabrique las proteínas con los aminoácidos, esos que os he dicho, de los que tomamos, interviene el magnesio, de una manera decisiva. El magnesio interviene en la relajación muscular, y no se suele explicar bien, y no se suele explicar bien. El magnesio interviene en la relajación muscular, porque es necesario para meter el potasio en el interior del músculo, y es lo que no se suele decir. Si nosotros, se habla del potasio, del gaso de potasio, sí, se necesita potasio, pero el potasio en la contracción muscular sale del músculo, y para luego meterlo desde la sangre otra vez al interior del músculo, interviene el magnesio. El magnesio interviene en la relajación muscular también de las arterias, porque las arterias hacen pulso, se estrechan y se relajan, se estrechan y se relajan, y en la relajación de las arterias también interviene el magnesio, e interviene en la relajación del músculo cardíaco. El músculo cardíaco se desliza, la actina entra en la miocina, y el músculo se contrae, y para que se relaje, interviene, igual que en los otros músculos, interviene el magnesio, y cuando hay poco magnesio, se produce la fibrilación del corazón, y cuando esa fibrilación, si produce un desmayo y la gente se recupera, pero si esa fibrilación dura rato y no se recupera, llega la muerte súbita, en personas que no están enfermas, en personas que simplemente les falta magnesio. La falta de magnesio produce fibrilación auricular y ventricular, y eso ya se explicó perfectamente en el simposio que hubo sobre el magnesio en Vita en el año 72. Entonces, tenemos aún más. ¿Por qué el magnesio? El magnesio se necesita en la obtención de la energía, en el ciclo de Krebs, en la obtención de la energía en cuatro pasos, en cuatro pasos. Es decir, la persona que se está moviendo o trabajando, no quiere decir que tenga que ser un deportista, una persona que trabaja haciendo un esfuerzo, vamos a decir, muscular, todo el día, necesita también, y le va muy bien tomar colágeno con magnesio. El magnesio interviene, os digo, en la obtención de energía a partir de los hidratos de carbono. Y el magnesio interviene en cinco pasos importantísimos en la regeneración de los tejidos, en ese desgaste a que los hemos sometido, a veces de una manera, incluso abusando, interviene en cinco pasos. Por eso, nosotros os ofrecemos el colágeno con magnesio y para vuestra comodidad, lo encontraréis en comprimidos y también en polvo. Gracias. 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 Gracias.